Me levanté, miré el mensaje que te dejé ayer y solo lo miraste No contestaste, bueno mínimo consideraste Abrirlo pa' ver el mensaje o al menos que te equivocaste Tú abriste y te valió madre o quizás se te hizo tarde Pues bueno, ni pedo, sé que de nuevo me voy a poner bien pedo Y en un golpe de recuerdos de cuando goce de tus besos Volveré a hablarte de nuevo y quedaré como un pendejo Como siempre que lo intento, no sé por qué no entiendo Que a ti no te intereso Quisiera saber si tienes el viernes Tiempo para este loco insistente Hay algo que tienes que me hace querer hacerte La oficial porque se me hace fenomenal Apreciar tu manera de liderar y cuidar de tu gente Me tienes como quieres Hasta haces que me encele Oh, me gusta chiquita Bebé yo sé Estás ocupada y a ti no te importa que yo quiera enamorarte Pero tú sabes lo mucho que me gusta chulearte Cuando te miro en todas partes Por más que tú ya me bateaste Es porque me encanta mirarte Sonreír después de recordarte Lo sutil que es tu belleza, mami Me vuelves loco cuando de reojo me miras con antojo Y aprecio lo sabroso de tus labios rojos Eres un tesoro y aquí tengo el mapa Voy a encontrarte pronto Y hacerte toda mía Haré lo que tú digas Dejo la farranda, ya le corto el rollo A todas las morras que tengo en el iPhone Quisiera saber Si tienes el viernes Tiempo para este Loco insistente Hay algo que tienes Que me hace querer hacerte La oficial Porque se me hace fenomenal Apreciar tu manera de liderar y cuidar De tu gente Me tienes como quieres Hasta haces que me encele ¡Suscríbete!